Vamos aquí. No sé, esto es un precioso jardín. ¿Qué creen ustedes, LOL? Sí, es un jardín hermoso. Sí, es un jardín súper bonito. ¿Pero qué hay de todo en este jardín? Está muy bello. Yo lo sé, pero está súper, súper bonito. Mire, hay flores, mariposas. ¡Qué hermoso jardín! Me quedaría como si fuera mi casa. Yo igual me quedaría que esta es mi casa. Yo también me quedaría que esta es mi casa. ¿Y tú, señor Fedón? Sí. Ay, gracias, señor Fedón. Y bueno, ¿qué estás esperando? ¿No quieres hacer nada? Yo quiero hacer cosas muy importantes. Enfocando en otras cosas. Oye, ¿por qué nos rodamos? Mira. Esto es un jardín divertido. ¡Wii! Ja, 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 ja. ¿Ok? Ay, me está mareando. ¿Qué? ¿Me he hablado nada? Ok Oye, Star Queen Este jardín es súpermente hermoso Mira, hay mariposas que vuelan Sí, parecen mariposas dibujadas por niños de 5 años Ah, sí ¿Y tú te quedarías aquí en ese jardín? Claro, ¿por qué no? Me encanta ese jardín Sí, es un jardín hermoso